¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. El abogado se transforma en guerrero. El ama de casa es ahora... Una diosa. Todos viven en la magia del carnaval. ¡Walehuaychú se carnavaliza! ¡Comienza Eterno Carnaval! ¡Comienza Eterno Carnaval! Esta noche te invito a bailar, a sentir la pasión de mi carnaval. Al ritmo de mi ciudad, y mira que tus sueños se hacen realidad. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. En las premias se escuchan tambores, repiquetear. Y hoy, ser feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en el Eterno Carnaval. ¡Sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción! Un mágico mundo encontrarás en el Eterno Carnaval. ¡Sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción! ¡Sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción! ¡Sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción! ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. Máximo Carnaval para el 94.5 Hoy te vas a divertir, ya comienza el Eterno Carnaval. Un programa que se vive, y contar que la pasión de mi ciudad. Hoy te vas a divertir, ya comienza el Eterno Carnaval. Un programa que se vive, y contar que la pasión de mi ciudad. Comenzamos las dos horas más carnavaleras de todo el país. Vive el Carnaval en nuestra radio. Comienza Eterno Carnaval de esta manera. Bienvenido Carlinho, ¿cómo baila mi amiga Sole por allá? ¡Pasadela! 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 Hoy te vas a divertir, ya comienza el Eterno Carnaval. Un programa que se vive, y contar que la pasión de mi ciudad. Personajes, historias compartidas... Muy bien, ¿cómo baila Raúl de Río Grande? Juani, Anclaudia, Agustina, todos bailando. ¡Eterno Carnaval! ¡Eso! ¡Eso! Ambassadorprotema de Latinoamerica, Agustina, 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 Agustina. ¡Eso! Como baila mi amiga Cristina por ahí, Francisco está como loco. Saludos a la gente de San Salvador. Saludos a la gente de Ciudadela también, por allá estamos sonando. Mi amiga Mariela Pesci, que la semana pasada nos estaba escuchando desde Nueva York. ¿Dónde estará ahora? Vicky Tamozula quiere fiesta. Baile, baile Vicky. ¡Qué lindo, qué lindo! Y llegan las estrellas. Llegan las comparsas que mueven todo el corso. Pasodromo empieza la primera. A ver... ¡Aoja el lobo en la noche de Wanyway 2! ¡Viene! ¡Viva! 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 Gallo anuncia el comienzo de una nueva jornada. Se presenta, Marín Marín. ¡Miradiello! 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 ¡1987! Aida, ópera zamba. ¿Cómo le dices? ¿Le gusta llamarla a mi amigo Manilo? El circuito de Rocamora y 25, que lindo, nos pusimos vintage. Muy bueno, muy bueno. ¡Los pescadores están presentes! ¡Llega! ¡Oh, Bahía! ¡Qué lindo escuchar la voz de Kika Pesteguía! ¡Oh, Bahía, 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 te quiero! ¡Oh, Bahía, 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 bailemos! Ahora se rige y te muestra el carnaval, brillando el cielo ahí lo encontrarás. Ese lucero no deja de brillar, marcando el mundo del carnaval. Roja y tigre mostrando sus garras. ¡Salta a la pasadilla! ¡Arajevi! ¡Qué lindo recuerdo! ¡Arajevi! Para mi amiga Anita Swenger. No se rige y te mueve. Siente el ruido que te mueve. Baila el ritmo que se siente. No es especial el ritmo que se siente. Baila el ritmo que te mueve. Venga a vivir la historia que les trae el gran conquistador. De una tierra que late, un trocón se abrirá. Para ver su riqueza, lo que papelitos para que encontrar, levantando las manos, moviendo la cadena, ha dejado su marida, ingresa, papelitos, y aquí llega la comparsa del carnaval del país 1997. Y se acerca, papelitos. Qué lindo, recuerdo, Mario Martínez en esa comparsa, dirigiendo, primer año del corzódromo. ¿Te acordás de las carrozas, la del petróleo, la vaca? Qué lindo. Señoras y señores, Guadalupe, Carnaval, Carnaval. Color, fantasía. El carnaval del país está despertando. Y la conquista de papelitos será el motivo del encuentro en las noches de carnaval. Fantástico, papelitos. Y ya están las cinco comparsas sentadas en nuestra mesa carnavalera. Y todas me preguntan, ¿cuánto falta para comenzar el carnaval del país 2020? Y la respuesta es, faltan solamente 31 sábado. Se volvió loco carleño. Bueno, ahí está radiante. Nada, me dice, nada, me dice Francisco. 31 sábados, nada. Muy buena la música, me dice Adriana. Por supuesto, Adriana Pérez, la música del DJ del Carnaval. Marcelo Michel, desde Bragado, te mandan saludos. ¡Está loco, amigo! Y él dijo que en junio no pasa nada en el carnaval. ¡Pasa de todo! ¡Pasa de todo! Y con este ritmo ya te anunciamos. Se dio a conocer. 7 de septiembre. Falta mucho. No tanto. Sábado 7 de septiembre. Jornada de inscripción para integrantes. Única jornada de inscripción para integrantes de Araceli 2020. Pregunto, porque los años anteriores hacían jornada de inscripción durante la tarde y a la noche fiesta. ¿Tendremos fiesta el sábado 7 de septiembre? Sí, más o menos. Ojalá, ojalá. ¿Viste qué? Si hay fiesta tenemos que estar nosotros ahí. Todo mi tesoro, tan formosa de la cabeza a los pies. Pero vamos algo más cerca. Este próximo sábado, el 15, también hay inscripción de integrantes. La segunda, la segunda jornada de inscripción de integrantes, esta vez para la comparsa Papelitos. Esta vez para la comparsa Papelitos. La segunda de lo que va del año y será, ya lo anunciaron, la última de esta temporada. Así que, si querés bailar en Papelitos este sábado, última jornada de inscripción, horario de 16 a 20 en el taller de la comparsa Tala y Montevideo. Obviamente, traer fotos de cuerpo entero, traje de carnaval o traje de baño. Como te quiero, eterno carnaval, vos mantienes viva la adrenalina a los 12 meses del año, dice mi amiga Cristina. Saludo a Facundo Jebar, también que anda por ahí contento, compartiéndonos un video de Ibi Marey, Tierra Sin Mal, Marí Marí 2009. Saludo al Conejo de Sarate, que anda por ahí también. Muy buena la música, Marcelo Mitchell, DJ carnavalero. Sos un buen tipo. Bien bailable esta música, Marcelo. Es más o menos. Más o menos. Y Seltano, oh vaya, sos lo más grande, te amo, dice Cristina Garra. Está bailando con todos sus hijos ahí. Una fiesta, la casa. ¿Sabe qué me están pidiendo por acá? Saludos a la gente que está cumpliendo años. Hace rato que no los saludo, tienen razón. Salude, felicidades, hoy es un día genial. Bueno, para que no se lo que tenemos que hacer, saludos ya un poco más generales. Por ejemplo, el lunes cumple años Guillermo Pellegrini, Eugenia Vera, el domingo cumplió años Andrés Gómez, María Liliana Aguirre, Joaco Jensen también, Male Cabral, mira cuántos carnavaleros, Sofía Amarillo, Blanca Verón, Soledad Cáceres, Sergio Steiner, Daniel Torres, mira todos los carnavaleros. Feliz cumpleaños, Sol Leiva, Toni Parma, mira un parma de Marimarí, Eugenia Figueroa, a ver por acá también. El jueves cumpleaños, la SUU, la mamá de Dayana Delgui, Susana Graciela Olad de Sigliuti. Mirá cómo, mirá cómo, no sé, en esa casa festejan los dos juntos. Porque el mismo día cumpleaños, Dayana Delgui, la hija, madre e hija, dos por uno. En época de crisis, suma, suma. Nadia Caminiti también, carnavalera. Nerea Liebre, quien fuera reina de Camar. Agustina Sommer, que ahora, bueno, ya está en etapa de madre, pero supo ser carnavalera. Esta semana también cumpleaños, Catalina Lagomarsino. Reina del Carnaval 2009, Anita González. Esael Melian también, de Archeví. Seba Fiorotto. ¿Será algo de los... Los Fiorotos son todos medio parientes. Maxi Torres también. Ah, mirá el chino Viñáis. El chino Viñáis. Lo tenemos que sacar a una comparsa. Un hombre que tiene mucha historia carnavalera. Raúl Aunzaín. Me dijo, tengo mucho material. Un día de estos va a andar por acá. Joaquín Ausqui también. Martín Miguel, que ayer me lo crucé en la vereda de... Bueno, en una vereda de Gola 8. Y los saludamos con el amigo Martín. Cintia Gómez. Y el último cumpleaños de esta semana, Mariano Trabassi. Muy bien, Marianito. Todos los carnavaleros saludados. Si me olvido de alguno, bueno, que me lo hagan recordar. No vamos a festejar. No vamos a festejar. Renová la picada. Refresca el trago. Y seguir disfrutando de Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. Carnaval. ¡Guau! 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 Guau! ¡Guau! 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 Guau! ¡Guau! ¡Guau! Guau! 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 Si totalmente, yo lo recorro, personalmente lo recorro todos los años, de punta a punta.." Del que los dos lados de Norte y Sur. YouTube ya lo recorrí y lo estuve mirando. Estuve elaborando algo personalmente para ir girando ideas más allá que no pertenezco a esa área. Pero bueno, también la inquietud de uno es aportar y sumar si sirve. Y sí, nosotros en ese aspecto somos muy autocríticos, pero también damos las explicaciones del caso de por qué no podemos realizar estas inversiones sumamente necesarias para el mejoramiento del espectáculo en su conjunto. Bueno, lamentablemente nosotros tenemos que encargarnos, digo lamentablemente, que no se malentienda, ¿no? Porque no podemos también encargarnos de mejoras estructurales en el circuito. Nos tenemos que encargar de mantener el nivel del espectáculo, mantener y mejorarlo. Y lo hacemos año a año. Además hay una... Ojalá y pudiéramos que los números den como para seguir mejorando la calidad del espectáculo en materia artística y también hacer las inversiones necesarias para el mejoramiento del circuito en su conjunto, ¿no? El mejoramiento de los servicios. A veces en esto no podemos solos. Está más que claro que con el nivel de rentabilidad, digamos, que tienen los clubes, las comparsas, es muy difícil desde ese lugar encarar las inversiones que realmente son importantes. Pero lo que sí, a modo de sugerencia, me parece que se podría encarar una buena gestión, digamos, organizada y lidiando con lo que uno sabe que es la burocracia estatal. Pero me parece que en los últimos años, tanto el ministro Mayer como el ministro Santos, estamos hablando de lo que es el turismo de la Nación, habían visitado nuestro espectáculo y mostraron una conformidad y una voluntad de poder quedar a disposición para lo que se necesite. Me parece que habría que gestionar ante la Nación o un plan a largo plazo o algún tipo de inversiones. Habría que gestionarlo eso. Me parece que quizás la dirigencia podría encarar, sobre todo, digamos, este año teniendo en cuenta el estado del corzónomo y teniendo en cuenta que se han armado esas subcomisiones que podrían cada una encargarse de distintas tareas, como sería en este caso la infraestructura. Totalmente. A ver, te entiendo. Y estas gestiones año a año se hacen. Todos los años se reflotan las gestiones. Año a año se reflotan, se renuevan, se vuelven a presentar, se presentan las notas. Lamentablemente no hemos tenido alguna respuesta de inversión importante o sustituto importante para la estructura de parte del estado. En la charla con Martín también recibimos todo el apoyo de él y, bueno, él también va a realizar gestiones. Está muy abierto a apoyar el carnaval. Se mostró muy predispuesto y apuesto a todas las herramientas del municipio y de gestión también para poder ayudarnos en este aspecto, que son obviamente más que bien recibidas. Así que las gestiones nuevamente se van a tomar esta decisión para ver si podemos lograr algún aporte para realizar obras de importancia, de importancia y de proyección a futuro, que es lo importante. Tenemos que pensar obras de aquí a que perduren en el tiempo, que sean importantes para el crecimiento del espectáculo en su conjunto. Así que, como te digo, todos los años las realizamos y este año las vamos a retomar seguramente con un poco más de fuerza y con el apoyo, como todos los años del municipio también. Así que, bueno, la esperanza y las expectativas están depositadas. Ahora, bueno, esperaremos tener una respuesta positiva, como te digo. Claro, sí, aprovechando también que Gualeguachú tiene legisladores nacionales que podrían apoyar estas cuestiones que son muy necesarias, porque hoy en verdad creo que el Corsodromo está necesitando urgentemente inversiones. Sí, totalmente, como te digo, nosotros somos muy autocríticos de ese aspecto, muy conscientes, pero lamentablemente no lo podemos realizar desde las instituciones. Todas las instituciones, algunas estamos compitiendo deportivamente con algunas actividades a nivel nacional, otras realizando obras de infraestructura importantísimas que son para toda la comunidad, y lamentablemente no podemos realizar esas inversiones necesarias para el espectáculo. Por eso, como te digo, la esperanza y las expectativas están renovadas sobre estas gestiones que se puedan realizar y esperemos, no que lleguen todas este año, sino que hace un compromiso real de que haya algo para este año y año a año, exactamente, una proyección a futuro, un plan estratégico de obra que se pueda ir realizando. Tenemos muchas propuestas realizadas y también, creo que Norberto te lo dijo la otra vez, también estamos gestionando con algunos privados como para poder realizar obras en conjunto con algún privado, tipo de consejo de concesión o buscarle la forma también, ¿no? Estamos en esas gestiones también, no nos quedamos quietos con este aspecto. A veces no es fácil, pero es nuestro deber y estamos ocupándonos de estas cosas. Bueno, la comparsa tiene, a través de las redes sociales, ya una comunicación de varios aspectos que se han ido confirmando. Así es, así es, hemos confirmado la banda, Malucos, una banda nueva de gente experimentada, no digamos gente vieja porque se nos van a ofender, como Andrea y Pedro, con muchos años en su haber venido en el carnaval. Sí. La verdad que, desde lo diencial, sorprendido y muy conforme con el profesionalismo, a Pedro lo conocíamos, no así tanto a Andrea, pero la verdad que el profesionalismo y la calidad humana y la calidad artística es maravilloso. Estamos sorprendidos y encantados, ¿no? La verdad que es lo que buscábamos, ¿no? Sobre todas las cosas, mucha seriedad, profesionalismo. Y bueno, nosotros también como dirigentes, como club, nos sentimos a la altura de las circunstancias de tener semejante artista con nosotros. Así que tienen todo nuestro apoyo y ya están trabajando firmemente en la creación de la música de Papelito 2020. Sí, además vienen acelerados porque ya tienen una canción hecha, me dijo Andrea, y hay otra que está en la mitad, más o menos. Sí, 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 sí. Tienen una muy buena, muy linda, muy papelitera, muy de Juventud Unida. La verdad que, bueno, uno a veces se cuesta ser objetivo en estas cuestiones, escucha la música y se emociona y se le pone la piel de gallina. Pero, sí, no sé, a nosotros nos pareció magnífica, por lo menos lo que pudimos escuchar de la primera canción. Y creo que la segunda debe ser igual o superior. Decime, Álvaro, ¿ya tenemos reina, aunque todavía no esté anunciada o...? Sí, ya tenemos reina. Así que ya dentro de poquito se conocerá el nombre. Y cuando lo disponga el director seguramente él dará a conocer el nombre, pero sí, ya tenemos reina. ¿Y Batucada también? Batucada estamos, todavía no. Estamos charlando, todavía no la tenemos definida, pero estamos charlando, estamos en conversación. En cualquier momento no creo que pase mucho más tiempo o que vamos a definirlo, sí. Bueno, porque en uno de los programas ahí en el Museo del Carnaval, se lo preguntamos concretamente a Martín Piaggio y nos dijo, bueno, no, estamos charlando, no, está cerrado, estamos charlando. Exactamente, eso mismo que te dijo él, es lo que te acabo de decir yo, estamos charlando. No lo tenemos definido, pero estamos charlando, sí, 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 hemos charlado y no hemos tenido la charla final, por así decirlo de alguna manera, pero sí estamos en conversaciones. Sería muy lindo, ¿no?, que Martín pueda volver a papelitos, después de tanta historia con nosotros. Pero bueno, como te digo, él afronta una labor muy importante enfrente del municipio, así que no es tarea fácil tampoco ponerse la mochila del director de la Batucada. Pero bueno, nos queda una reunión y se tomará la decisión final. Bueno, ¿cuándo empieza a trabajar el taller de Carrosas? Ya está trabajando. ¿Ya está trabajando Martínez? Arrancó a principios, el 20 de mayo arrancó. Ah, mirá qué bueno. El 20 de mayo, ya con el desarme y está trabajando firme. O sea, ¿terminó con lo que tenía ahí en el Museo de Carnaval y enseguida arrancó con papelitos? Exacto, terminó con el museo y automáticamente se puso a trabajar con nosotros. Está firme con nosotros. ¿Y Espaldárez? También, ya arrancó, ya arrancó. Está a cargo de Martín también, con la gente de él. Lo que es estructura y decoración, está a cargo del taller de costura de Vanessa. Bueno, perfecto. Ya tenemos un panorama general de cómo viene la comparsa. Así que bueno, esperemos novedades. Este fin de semana es la última jornada de inscripción, ¿verdad? Exactamente. Gracias por acordármelo, me había olvidado comentarte. Este sábado 15 es la última fecha, el último llamado para inscripción. Así que bueno, lo esperamos a todos con la misma buena onda de siempre, el mismo clima, con un galpón renovado por todos los chicos que están trabajando ahí. Hay un montón de chicos que ya han sumado. La verdad, no quiero ponerme a nombrarlos porque sería ingrato con algunos que me olviden, pero no quiero dejar pasarlo. Se han sumado un montón de chicos bien del club, bien de papelitos, con unas ganas terribles de incorporarse, sumar y trabajar, de que la verdad es que dan gusto. Han hecho un trabajo hermoso con el galpón, le han cambiado la cara, lo han renovado entero. Y nada, no quería dejar de mencionarlo porque las cosas buenas hay que decirlas. Son un grupo enorme de chicos, de papelitos, de juventud, bien de la casa, que están trabajando fuerte. Bueno, seguramente van a ser la gente que continúe en el camino dirigencial del club, así que hay que acompañarlos. Así que bueno, este sábado están todos invitados, los esperamos. Y que vayan con toda la onda que van a ser recibidos de la mejor manera para inscribirse para Papelito 2020. Bueno, perfecto. Te agradezco mucho la comunicación y suerte en la reunión de esta noche, porque sabemos que son, al contrario de lo que mucha gente cree, que en esta época es todo tranquilo. Al revés, es donde la dirigencia tiene un trabajo que muchas veces es el más complicado, porque tienen que ir consensuando, negociando, escuchando todas las propuestas y después se terminará definiendo más cercano al carnaval, ¿verdad? Sí, totalmente. En esta fecha, la verdad que aparte, Marci me ha apurado también por la ansiedad de tomar decisiones tempranas para llegar obligados con tiempo al final del año y poder arrancar todo en orden como corresponde. Entonces, sí, la verdad que estas reuniones son dinámicas y lindas, ¿no? Al que le gusta esto, son lindas. Bueno, gracias, Álvaro, y nos manteremos en contacto. Te mando un abrazo. Gracias a vos, un abrazo grande, Raúl. Hasta luego. Hasta luego. Eterno Carnaval Eterno Carnaval Qué importante de adhesión como fue el paro anterior. Te diría que la mitad de toque de samba estaba así. En ese momento, él me había felicitado cuando asentimos. Pero yo lloro. Yo vivo pensando en las papereras. Y hay momentos que le pido a Dios que me mande la muerte. Radio Máxima Siempre primeros Panadería San Pablo Una tradición en productos de calidad Panes, facturas, masa finas y secas Sándwich de miga, postres y tortas Panadería San Pablo Urquiza 766 Nuevo teléfono 4302-61 Un espacio moderno y flexible Para celebrar los acontecimientos más importantes de tu vida Bodas, cumpleaños, 15 años, ingresados Y también eventos empresariales y comerciales El lugar que Waliwaiju estaba necesitando En Facebook Y nuestra web www.festroom.com.ar Necesito vacaciones Mi dolor es de calo Festroom Tu lugar Guadaleguaiju Es carnaval Carnaval Nuevo Expreso avanza Nuevo Expreso Nuevo Expreso crece Nuevo Expreso Nuevo Expreso es calidad Trajectoria y seguridad Viajar con Nuevo Expreso Siempre avanzando con vos Giana Distribuciones Experiencia e innovación en productos congelados Que garantizan su confianza de marcas únicas y exclusivas Swift La Paulina Farm Fritz Lario Paladini La Montevideana ComCom Y ahora los genuinos chacinados tandilenses Cagnoli Entregas rápidas y eficaces con su rigurosa cadena de frío Giana Distribuciones En Alcina 969 Teléfono 4342 79 Vecino de Pueblo Belgrano Cuidemos el agua No la derrochemos Y no arrojemos cualquier desperdicio al sistema cloacal Cuidemos todos lo que vamos logrando Es un mensaje de la cooperativa de agua potable Y otros servicios públicos de Pueblo General Belgrano Vos que sos comerciante, profesional, emprendedor o tenés un oficio Viste que rápido se cobra con QR Pará, pará, dije que rápido Claro, que va con Q y rápido va con R Eso es QR Bueno, si todavía no lo usas Pedí ya tu QR en bancoentrarios.com.ar barra cobra con QR Son ricas, cremosas y divertidas Las leches chocolatadas La te pagio Si buscás el mejor precio en las bebidas del mercado, no lo dudes Vení a Distribuidora Mario Que vas a encontrar precios imbatibles No hagas números Vení a Distribuidora Mario Porque de las bebidas nos encargamos nosotros Artigas 1901 Telefono 440-809 Son ricas, cremosas y divertidas Las leches chocolatadas La te pagio Agroveterinaria Don Antonio Asesoramiento especial en producción ganadera, avícola y porcina Gran variedad de artículos de forrajería Con la esmerada atención de Mauricio Basigalupo Y para pequeños animales Disponemos de consultorio, ecografía, quirófano e internación Atención profesional de la doctora Jordana Farabelo Los espera en Urquiza, esquina Najera Aceptamos todas las tarjetas Traemos la magia del carnaval La magia del carnaval La magia del carnaval La magia del carnaval Eterno carnaval Eterno carnaval Por Máxima La radio del carnaval Por Máxima O Abre alas Eu quero passar O Abre alas Eu quero passar Eu sou da liga Não posso negar Rosa de ouro É quem vai ganhar La magia del carnaval 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 Para o 94.5 5.5 Quien dijo que no pasa nada en el carnaval en esta época del año Tenemos el estudio invadido Tenemos la carpeta de diseño Se viene un proyecto nuevo Esta es la carpeta de diseño No Esta es la idea No Ideas Bueno Me dicen que cuando hablen Hablen cerca del micrófono Porque me arreta Si no no se escuche Perdón Michelle Perdón Gracias Bueno Esta gente No lo jodamos mucho Porque ¿Sabes como se llama el grupo? Yo le digo murga Pero después me arreta Porque no es murga No Es conjunto carnavalesco Muy bien Son los Histéricos del carnaval Son los histéricos del carnaval Son los histéricos El nombre ¿Por qué? A ver El nombre El año pasado estábamos por formar algo Sí ¿No? Somos mucha gente conocida de carnaval Y muchos Andamos en carnaval por todos lados Adentro, afuera Adentro, afuera De los costados Por todos lados Bueno Entonces El año pasado dijimos de formar algo Y no Porque siempre hay alguien que es el que lleva la punta ¿Quién es el que dijo Armemos algo? Fue... ¿Qué pregunta? Decilo eso Decilo Es una pregunta con doble sentido Me parece a mí No, decidimos El grupo de amigos Decidimos Decidimos armar esto Que Va a ser como dijo Marce Los histéricos del carnaval Vamos a participar el año que viene Si Dios quiere Y el tiempo nos acompaña En los corzo matecito Y bueno Se formó un grupo lindo De gente conocida Que hacía muchos años Que no nos veíamos Muchos ex integrantes De comparsas Y bueno Acá estamos con Oscarcito Con Cristina Con Cristina A ver Para hacer Conjunto carnavalesco Tienen que ser 80 Marce Sí Así es Ustedes son 5 Vamos a presentar ya Cristina Cardoso Cristina Oscar Basaldúa Oscar Basaldúa Gustavo el negro Laplacete Gustavo Hugo Aguiar Hugo Aguiar Habla del micrófono Porque nos reta Michele Hugo Aguiar Hugo Aguiar Y bueno Y yo Marcela Cardoso Marcela Cardoso 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 Suena Es como la patota Parecido ¿no? Es la patota Cardoso Algo parecido No, no, no Los atacantes De Newby Cardoso El Tacuara Cardoso Amamos Nuestra pasión Es el carnaval Vos sabés que Nos encanta Lo amamos Y de toda la vida O sea Hemos estado Trabajando Estudiando Participando Así que bueno Qué mejor oportunidad Bueno Este año O mejor dicho En los últimos años Viene creciendo Año a año El Corso Matecito De hecho Este año Están en un En un problema Lindo Pero es un Es un problema De ver cómo crecen Sí Así es Digo No es solamente Agregar dos Cuadras más Ponele No Si no Bueno Requiere un montón De cuestiones De organización Y demás Pero podemos decir Que ustedes son El primer conjunto Carnavalesco Ya inscripto Para la temporada 2020 Sí Pasó así Nosotros nos organizamos Terminó el carnaval Un grupito De los amigos De tantos años Que somos Salíamos En En el patio De central Segur Segur Entre cerveza Y cerveza Entre cerveza Y cerveza Nos organizamos Este Y bueno Y yo como Cada tanto voy a cultura Por las cosas mías De mi folclore querido Un día entré a cultura Y le dije a Danilo Pradeiro ¿Qué hay que hacer Para inscribirnos? Y me dijo Danilo ¿Tenés un nombre? Sí Tengo un nombre Bueno Ya te inscribo ¿Cómo ya? Sí Ya te inscribo Son los primeros inscriptos Le di el nombre Nos inscribió Y en ese momento Me dio el reglamento Y bueno Y ya nos empezamos A juntar Que no somos Los que estamos acá Somos muchos más Falta Acá falta Susana Schaffer Falta Luis Figún Falta Sergio Gil Falta Sergio Gil Falta Silvia Britos Silvia Britos Paola Piscini Para ¿Quién más? ¿Quién más nos falta? Nos faltan Néstor Néstor La Palma Es difícil nombrar a todos Anda viajando Sí Néstor anda viajando Bueno Se fue de vacación ¿Habrá ido a comprar plumas? ¿Algo? No Porque en los cursos populares No se puede usar No, no, no Pero ni las plumas de tela Tampoco Bueno, va Va a haber sorpresa Va a haber sorpresa Te vamos a sorprender Este Bueno Y entonces Bueno Agarramos Nos dio el El reglamento Danilo Y dijo Bueno Lo mismo que vos dijiste No sabemos cómo hacer Porque este año Tenemos mucha gente Que se quiere inscribir Y dice Pero tenés El placer de ser El primer conjunto carnavalesco Incripto para el carnaval 2020 Muy bien Muy bien Un aplauso Che Primer conjunto carnavalesco Incripto para el carnaval 2020 O sea Todavía no sabemos Dónde va a estar Ni cómo va a ser Nosotros no sabemos Eso de lo que va a organizarse Cultura Con el municipio No sabemos Pero que vamos a estar Vamos a estar Claro Y a ver Uno imagina Son muchos integrantes Cómo van a Cómo van a trabajar Con el tema De los trajes ¿Ya tienen elegido el tema? Tenemos elegido el tema ¿Cuándo lo van a presentar En eterno carnaval? Ay Sorpresa Ah bueno Algo tenemos que contar Eso Eso A ver No me hagan la gran No quiero nombrar Hay un diseñador Hay un diseñador ¿Tenemos diseñador? Sí A ver A ver Contame Contame Vaseldu A ver Contame Diseñador Tenemos El que hace la ropa O sea El diseño De los dibujos Sí Bueno Ya está Bien visto el tema De cuándo le pasemos trajes Y tenemos el modisto Como que dice el Fernando Tajes Fernando Tajes Así es Fernando Tajes Y lo vamos a nombrar Al diseñador Palabra mayor Fernando Bueno Fernando Es nuestro modisto Que nos hace los trajes Y Joel Rocha Es el que nos hace Los dibujos De lo que nosotros Le vamos proponiendo Pobre Joel Lo estamos volviendo loco Arrancan bien arriba No buscan Eso se trata No son gente que está empezando Todos vamos A colaborar Igualmente Lo que pasa es que todos somos viejitos en carnaval Mucha experiencia hay Sí Hay gente que tiene muchos años en el carnaval Como acá Como Gustavo Marcela Hugo Cristina Cristina Este Hemos formado un grupo de organizadores Nosotros nos reunimos Y venimos bastante bien Este Tratando de apurar La La situación Que se Que se dé De la mejor forma posible Y bueno Este La decisión Lo hacemos consensuada Los organizadores Y Este También Nuestros compañeros Que están inscriptos También Aceptamos opiniones Y bueno Este Pero estamos bien encaminados ¿Dónde se reúnen? Digo porque Son muchos El grupito El grupo de Whatsapp De ese leo Bárbaro Llame ¿Quién dijo? Es hermoso El grupo de Whatsapp Porque siempre Alguno tira ideas Entonces bueno O el que Quiere ir y reunirse Con los organizadores Va No hay ningún problema Y tira la idea Y lo vemos Y bueno Y tratamos De siempre De consensuar Nos reunimos Siempre En la casa De Susana Schaffer En La colifata Pobre Susy Que es la que nos aguanta Este Y bueno Y entonces Ahí nos reunimos Una vez Cada Por semana Más o menos Un poquito más Y ahí vamos Organizándonos Y vamos Vamos viendo Tirando ideas Ideas Viendo La cantidad De dinero Disponible Las cosas Cuanto suben Cuanto no Cuanto sí Este Viendo la cantidad De inscriptos Que van Por eso también Estamos para invitar A gente La gente que Queremos que Que se sumen A los histéricos Todos aquellos Que bueno Que gustan Del carnaval Sí Lo que El único A ver El único requisito Que pusimos En los histéricos Es Que sean La gente Mayor de edad Mayor de cuánto De 18 De 18 Mayor de 18 100 niños Bueno ¿Cuál va a ser La estructura? Porque ¿Qué pasa? Todos vemos Que en el Corzo Popular Matecito Es hermoso Que esté la familia Es muy lindo Que esté la familia Y que participe Pero Llega un momento Que por ahí Cuando los sorteos De la noche Te tocan A las 3 de la mañana A las 2 de la mañana Y más ahora Que se van a agrandar Más ahora Si se va a agrandar La cantidad Bueno entonces Como nosotros No queremos Que los niños Vemos a veces Los niños durmiendo A upa O los niñitos A veces van Que no quieren bailar O bueno Pobrecitos Que hay que cuidarlos Mucho Y bueno Lo que queremos Es salir Y divertirnos Y que ellos Lo sufran Presentar un buen Espectáculo Y presentar Sí Un buen espectáculo Bueno Por eso somos histéricos Hasta en eso Somos histéricos Hasta en eso Somos histéricos Los trajes Para todos Sí Sí Fernando Es el encargado ¿Y cómo hacen? Van uno por uno A tomarse las medidas Y se va haciendo Claro Por eso arrancamos Temprano Por eso estamos Con esto De bueno Tenemos una cuota Que vamos a poner Cada integrante A partir de ahora De junio mismo Sí Va a ser la cuota Hasta enero Es una cuota Un importe De 300 pesos Por cada participante Para pagar Para pagar El diseño Para pagar Para pagar Lo que es La hechura Del traje Las compras De las telas Las compras De las telas Tenemos que ir a comprar Tela Vos sabés que Está aumentando Todo continuamente Pero bueno Queremos estar Totalmente listos Para cuando Nos toque salir Y participar Bueno ¿Y cómo va a ser La estructura Del conjunto? El hilo conductor Claro Digo A ver Van a Van a tener Personajes Primero Los personajes Principales Como dice el reglamento Tienen que estar Sí Desde Los estandartes Los estandartes El personaje Ronnie El payaso ¿Y qué otro más? Tres son Tres Bien como indica El reglamento Bien como indica El señor Laplacet Va a ser El personaje Ronnie Ya me puse Me puse a cuidarme Para llegar A la silueta Un drag queen Por la altura Todo Todo ¿Cuántos años? ¿Qué altura tenés? Un metro ochenta y tres Claro ¿Tacos? Hay que usar Habrá que intentar Voy a intentar Sí Me encanta ir pintado Voy a ir bien pintadito Abdominales marcados Sí, todo Todo pintado Si los pintamos Me voy a planchar el pelo Va a ser Toda una producción Toda la tarde Me imagino Con esa producción Totalmente Por supuesto ¿Quién más? ¿Y quién va a ser el payaso? Ah, eso todavía no lo sabemos No está definido No Estamos mirando con cariño Pero todavía no lo tenemos Asegurado Que es el payaso Sí Creo que anda ahí Habrá el micrófono Vamos a ver Me tiraron la onda Esa que salga de payaso Pero bueno Ellos son el mío Payaso de rato Los hago renegar Algunos de mis compañeros Este Pero sí Si se da No tengo problema Pero claro Aparte Imagino que salen todos A divertir Exactamente Esa es la idea Esa es la idea Pero claro Es presentar algo Muy bueno Queremos Muy bueno Lo máximo que podamos ¿Van a buscar Van a ir por la competencia Digamos O van solo para divertir El primer año No se compite El primer año No por reglamento Por reglamento Pero nos encantaría Competir desde el primer momento Que salgamos a la pasarela Es así No le tenemos miedo a nadie Son estéticos con el reglamento Así es Sí, sí Totalmente Nos gustaría que nos dejen participar Hasta Desde ya Te digo Bueno ¿Van a emular algún personaje? No 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 van a satirizar No 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 Nada No No te puedo Por ahora No te puedo decir mucho Pero si te sigo escarbando un poquito Ahí Ahí Lo que sí Por ahí Qué sé yo Vas a encontrar Qué sé yo No sé La vaca del corzo Son divinos La vaca del corzo La vas a encontrar Me pusieron Me pusieron Por ahí Eso es tener un poquito de maldad Para con mi figura Hay mucha imaginación Así que Preparate Claro Me imagino Bueno Viene todo por el lado del humor Obviamente Sí Y están pensando Digo Yo les pregunto Porque los veo así Como con mucha fuerza Y además al empezar Vamos a hacer alguna presentación Algún ¿Algo no? No sé No está mucho El money Como para Pero a ver Hay Hay cosas que son Este Eso se consensuará En alguna reunión De todas las que tenemos Y que vemos Y que nos juntamos Y bueno Se verá Yo no te puedo decir De mi parte Si va a haber algo Bueno Pero vas a tener La primicia Siempre Pero si llega a haber algo Pero vamos a hacer algo Nosotros le podemos Dar una mano acá Va a ser el primero Lo vamos a tener en cuenta Pero sí 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 Además Los veo que Es un grupo Muy entusiasmado Que son A ver Somos histéricos Tenemos Re carnavaleros Re contra carnavaleros A ver Si hablo de arreglarse Con En crisis Con elementos Ustedes han pasado Han pasado Cualquier cosa Los federales Los locales ¿Nos ha parado algo de eso? Nada Nada Es cuestión de crear Arranqué a salir En el carnaval En el año 83 Así que Imaginate Era todo blanco y negro En el año 83 Tenía Apenas 11 años 12 11 años Recién cumplido Cuando arranqué A salir Ni la palmera Estaban Yo no puedo hablar Entonces Arranqué en el 81 Tenías pelo En ese momento ¿No? Vos tenías Otro look ¿Cómo que inventaste El carnaval? Claro Fue cuando Vos calculás Que en esa época Camar Era conjunto carnavalesco Claro El primer año Camar fue conjunto carnavalesco Por la cantidad integrante Con José Luis Getro Sí Segundo año ¿No? Las mil y una noche Después sí Ya Compitió como comparsa Ya que era algo de Brasil El imperio de Brasil Creo que era el tema No me acuerdo bien el nombre Y O sea Primero Primer año Fue José Luis Con No más fruto Después Fue José Luis Eh Ya Segundo año Eh Medio como que José Luis ya Tuvo más Más auge Y lo agarró más solo él Al segundo año de él Y después se fue para Marivari Eh Hasta el 83 Estuvo Estuvo en Camar De ahí Después del 84 Pasó ya Sí 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 Así que tenés Mucha historia Sí Sí Hay varios años Claro Eh A ver Eh Y cómo se imaginan Eh A ver Cómo se va definiendo Lo que Lo que En el En el carnaval Eh Del sábado Digamos Le llamamos La puesta en escena No sé qué nombre darle Ahí en el matecito Pero es algo similar Es Es más o menos lo mismo Porque vos tenés Eh Un conjunto carnavalesco Vendría a ser Como estilo Una comparsa chiquita Claro Más chiquita Eh Tenés que tener Siempre el hilo conductor Por eso te decía Oye De quién me estás hablando Del hilo conductor Querés que te cuente Te hablo el hilo conductor Te cuento todo No No puedes No podés contar No Va a haber un hilo conductor Eh Que va a ser muy divertido Eh Pero Pero Si es más o menos lo mismo Y tenés que A ver Cómo tenés que tomarlo Tenés que tomarlo como Con la misma responsabilidad Con la misma responsabilidad Como lo toman Todos Desde las murgas Hasta los otros compañeros De los conjuntos carnavalesco Las murgas temáticas Eh Con la misma responsabilidad De 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 Como del carnaval grande Porque uno va ahí A dar un espectáculo Y no va solamente La gente de Guadalajara Va mucha gente Turista Y entonces el turismo También tiene que ver Algo Lindo Bueno Se me ocurren dos preguntas Ahora Bueno Por un lado Yo he visto A vos no Marcela Pero a vos sí Cristina Te he visto Jurar Sí El carnaval Me encanta Sí Es una responsabilidad Muy grande Y bueno Considero que ha crecido Mucho El matecito Eh Si bien en el carnaval Grande No Nosotros no podemos jurar Claro Sí en ciudades Y en provincias Este De la Argentina Pero en el matecito Sí Y La verdad Encantada De ir a jurar Sí Me gusta mucho Bueno Y ha crecido mucho Este En todo sentido Sabes que les veo Como Como más Responsabilidad Como más Entrega Como más Dedicación Está muy lindo Este año pasado Estuvo muy Muy lindo Y se vio el crecimiento Más allá de Cualquier crisis Que estamos hablando Y demás Y que a todo el mundo Le cuesta Eh Podés Podés crear Se puede hacer algo Ese rol Queda anulado Para vos Sí Totalmente Bueno No sé En algún momento Este Por ahí Tendré que viajar A algún lado Pero sí Seguramente Que desde Cultura Donde me llaman Seguro que Si participo Acá Sí Queda anulado Por supuesto Sí Sí Afuera Afuera Pero adentro De otro lugar Porque a mí Ya en cuanto fui A inscribir algo Me miró Me miraron Y me dijeron El año que viene Ya quedate fuera Es lógico Así que les Les anunciamos Después a los A quienes nos convocan Que no vamos a poder participar Ya bueno Los días viernes Se te va a complicar El sábado está libre Para la Digo Fuera del carnaval De acá de Gualegochú Sí Las contrataciones Tienen que ser Lo que pasa Que cuando nosotros Nos llaman para jurar A otros lados Generalmente viajamos Jueves Jueves Y porque por ahí Por ejemplo Yo el año pasado Fui a San Martín Chaco Que es la capital Es la capital Del carnaval En Chaco Y bueno Y me tuve que ir Un día miércoles Viajaste Depende de donde te llamen Claro Y si no Viajas un viernes Y bueno O tenés que estar el viernes Para jurar viernes y sábado Según el evento Que se haga en otro lado Hay lugares que se hacen Los eventos de elección De reina De reina Y las baterías Se hacen los viernes Y después los sábados Te hacen jurar viernes Y te hacen jurar viernes Batería y reina Y te hacen jurar sábado Con parza entera Y cosas así Entonces bueno Entonces tenés que Programarte Pero es todo muy organizado Pero bueno Es organizado Generalmente te llaman Y se organiza Con anticipación Usted Digo Está todo bien Con Susana Schaffer Que ella pone la casa Y todo Pero llegará un momento Ahí más cerca De la organización Que se complica Digamos Se complica Hasta Por una cuestión Lógica de espacio ¿Están relacionados Con algún club? ¿Alguien Les puede ceder Algún lugar? ¿O no? Tenemos un lugar Donde podemos Cerca de Lo que va a ser Cerca del Corzodromo Tenemos una casa Donde quizás Hagamos base ahí No te olvides Que vamos a hacer 80 Claro Por eso digo Ojalá seamos Muchos más Así que Bueno Nada Tenemos un lugar Un espacio Vamos a Vamos a hablar Con diferente gente De alrededores Que nos preste Algún galpón También Por si tenemos Que dejar cosas Claro Los instrumentos Pero Si tenemos un lugar Fijo ya Como para dejar todo Y después Bueno Vuelvo a repetir Que si se quiere sumar A los histéricos Del carnaval Que se contacte Con algunos de nosotros A ver Vamos a En este momento Hay Inscriptos 40 y algo De integrantes Bueno Tendrían que Habilitar No sé Digo hoy Porque es más fácil A través de las redes sociales Alguna página En facebook Donde los puedan Vamos a A contactar A ver Bueno Por ejemplo A mí me pueden contactar Como Marcela Cardoso Si querés O hasta Mi número de teléfono Si querés Te puedo dejar Yo sé que la gente Se olvida de los números De teléfono Sí, sí Bueno Pero sirve Pero por ahí sirve Bueno Mi número de teléfono Es 3446 652120 Y si no Con facebook Figuró como Marcela Cardoso Con ese ¿Quién más? Podemos Ayacucho 69 Pueden pasar por Ayacucho 69 Yo estoy ahí en el local Me pueden O mi esposa Y pueden anotarse Para los histéricos Del carnaval Acá cerquita Somos vecinos Así que Estamos ahí Ahí es donde se van Todos los meses Vamos a Pagar Las cuotas Los integrantes Así que también Pueden acercarse Vuelvo a repetir Ayacucho 69 No te tiro el chivo No, no, no Está bien Pero En local Silvita En local Silvita Vamos a recibir A todos los que quieran salir Y participar con nosotros Y aparte ahí también Se va a pagar La cuota mensual De Vuelvo a repetir De 300 pesos Bueno Si quieren Yo les doy una mano Les hacemos una página Y Y Los ponemos ahí Que ustedes La puedan Genial, genial Hay mucha gente De afuera también De que quiere salir Y ya Hay gente comprometida Por ejemplo De Buenos Aires Que Ellas están inscritos Y están enloquecidos Por salir O sea Tenemos Tenemos Logo Y todo A lo que Martín Nuestro querido Martín Ayala Me dijo Que era medio Esotérico Si Ahí parece medio Diabólico Una cosa medio Rara Pero Bueno Pero si Es como que Somos Bastante Histéricos Bueno Les deseo toda la suerte Y Esperemos que Bueno Que En las próximas En las próximas actividades Ahí ya lo publicamos El logo Claro Ya lo publicamos Vas a tener novedades Claro Que a medida Que se vayan organizando Está bueno Ir haciendo esas Distintas actividades A medida que vamos avanzando Te lo vamos a ir a saber Pero si Si Como no Va a ser así Y Ahí podría Bueno Ya vamos a organizar Vos sos el número uno Así que tenés Siempre la primicia Algunas actividades Podemos ir armando A ver Yo te doy Dos primicias Dos primicias Te doy Que tenemos Hugo Que tenemos Que tenemos El asistente Hugo Si Si me va A la orejita Que tenemos Encriptos Una de las primicias Es María Celia María Celia La pasista María Celia La pasista La uruguaya Y Sonia Rodríguez Mira Así es Ah que lindo Son las dos A ver Como te puedo decir Viste que son como El emblema Del carnaval Pero claro Bueno Nos faltaría ojito Si Por ahí Si lo invitamos Y viene Pero También tenemos Ganas Esto Corre Por tu cuenta Me miras Me miras Yo queríamos contactar A Bueno A un animador Que Saiga Y mira El famoso El Pájaro Muñoz No El famoso No sé Te vas a acordar Sopera Si Si Amigos turistas Sí Bueno Por acá Le hacemos la convocatoria Porque nosotros Lo vemos pasar siempre A Sopera El anda todo el día Pero no lo podemos contactar Por ningún lado Así que queridos Sopera Si por ahí Nos No estás escuchando Nos estás escuchando Queremos que Que se sume Que se sume Les hacemos contacto Sí, sí Bueno Siempre lo vemos a Sopera Y tengo el número Y hablamos siempre Vos estuviste en contacto Con él Raúl Sí, sí, sí Ahora hace poquito Hace poco Yo te escuché Para la inauguración del museo Lo llevamos En uno de los programas especiales Y está intacto Con esa energía Y se acordaba De Y le va a gustar Le encanta Así que le va a gustar La invitación Y la convocatoria Sí Estamos en eso Quizás bueno Fue un poquito apresurado De mi parte Pero a mí A mí me encantaría Yo me acuerdo que era chico Cuando recién arrancábamos No, además que Estamos Por eso así Ves Como él tira idea Entre todos Nos vamos tirando idea Y vamos diciendo Y en una de las reuniones Salió el tema Y bueno Y salió el tema Pero era como que No lo podíamos encontrar Y bueno Ahora ya que estamos acá Por eso también Tiramos la convocatoria esa Como para Como para que Se prenda Sí, seguro que sí Aparte conozco a toda la familia Así que Bueno Tiene Un hermano que canta No sabes cómo canta Tremendo Ah, bueno Sería espectacular Bueno, ahí está Nos falta la voz Nos falta la voz Tenemos la música Ajá Nos están haciendo La letra de la música Porque la música ya está Pero nos están haciendo la letra Este Tenemos La tos tremenda Estás mal Tenemos la batucada O cocinita Como se le dice A las batucadas chiquitas De los conjuntos carnavalescos Ajá Es un primo mío Que después te voy a contar Vos querés saber todo Raúl Y obvio No, no, no Los trajes para acá Para eso Vamos a El próximo programa Vas a tener otros personajes Eso es lo que yo te digo En la cocinita Es un primo Es mi primo Para mí es mi primo Y es No sé Sí Es un genio Sabés cuánto puedo tardar En encontrar a tu primo ¿Por qué mi primo? No sé Bueno Cinco minutos Ya lo ubicamos No, no, no No lo ubiques Esto queda acá Esto queda acá en Jem Ahora te digo Estoy mirando El logo acá en la pantalla Sí Este logo espectacular Que tenemos Se da como para hacer Un merchandising De los histéricos Del carnaval Está excelente Para llaveritos Remeras Y gorrito Ahí vamos Ahí vamos Allá vamos Ahí tenés a los A los artesanos Claro Está espectacular Hugo Marce Venimos tomando ideas Lo acabo Lo estoy pensando Y acá puede salir Cualquier cosa Porque nosotros No, no, no Los sábados de la mañana Frente al corzódromo Pueden conseguir El merchandising Los histéricos Porque los otros días En la casa de Susi Siempre nosotros decimos Hay que recaudar Hay que recaudar Hay que recaudar Bueno Salió Bueno Sacamos cuentas De lo que va a salir El traje De esto De aquello Bueno Todas las cuentas Entonces dijimos Bueno Después bueno A ver Para pagar Seguramente Siempre hay cosas extras Que pagar Y que este Y que aquello Bueno Una venta de pollos Una esto Una aquello Siempre alguien Nos va a ofrecer Un lugar O vamos a conseguir Bueno Ahora El merchandising De los histéricos Del carnaval Próximamente A la venta Disponible ¿Quién va a ir a sumar? No puedo hablar Un hombre de negocio Por eso ¿Viste? Uno Bueno Nosotros Pero claro Aparte Ahí está La feria Al frente del corzódromo Los sábados de la mañana Por supuesto Entre la billutería Las verduras Y eso Vendemos Esto No tenemos problema Nosotros Todo viene bien Lo estaba mirando recién Lo estuve pensando Lo adquiré Perdón Una locura En estos tiempos Que corren Pero Algo Muy lindo Me parece El logo Está espectacular Vos dijiste Medio diabólico Pero Si mirá Ves ahí Esos ojos Así Mirá Los colmillos Pero es muy llamativo Es llamativo Es algo Es algo Es llamas Así es Bueno Me encantó Que Que hayan podido Armar esto Que lo puedan Que lo puedan presentar acá Y que Bueno Gracias Gracias por la invitación Estaremos atentos Cuando Comentamos Que somos por ahí Asidos a hablarnos Vos estabas muy atento Al tema Somos muy asidos A hablarnos por el whatsapp Este Bueno Y nos hiciste la invitación Dale Vénganse Y bueno Y acá estamos Si Totalmente Como no Todo lo que sea carnaval Nos interesa Bueno Cuando quiera Volvemos Si si Hay que armar algo Si 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 Bueno Muchas gracias Marcela Gracias Hugo Cristina Gusto Oscar Y Gustavo Y Gustavo Si eso que somos vecinos Mirá No me quedó El nombre Bueno Mucha suerte Con lo que se viene Y Que puedan hacer Un Que puedan llevar Este Un buen proyecto Al Corso Matecito Que está en un momento Impresionante Espectacular De crecimiento Y bueno Que salga todo bien Bueno Lo último Un saludo Para los chicos Que no pudieron venir Porque Por asunto trabajo Por un montón de cosas Distancias Distancias Paola Que está en Buenos Aires Que es la que Nos anda averiguando Precios Cosas Compra Y va y viene Pobre Pavo Que la tenemos A lo loco Para todos En general Porque te vas a olvidar Porque te vas a olvidar De alguien Siempre Y no queremos Que se le pongan Triste A Susi Que nos presta Su casa A Luis Fibun Que nos trae La coherencia Por ahí De toda la locura Que tenemos nosotros El profesor pone orden Sí Él es como que Nos baja los decibeles Y nos hace pensar Un poquito Este Lo va a todos En general Sí Y volvemos a repetir Antes de irnos Que no se olviden De pasar por Ayacucho 69 El que se quiere inscribir Bienvenido sea Que se sume A nuestro grupo A esta hermosa locura Que Que vamos a hacer Los histéricos Del carnaval A partir del 2020 Bueno Pausa Marcelo Y a la vuelta Le va Ya que estamos presentando Cosas nuevas Sí Van a escuchar Unas canciones Nuevas de carnaval Si querés Podemos ir a la pausa Con eso Una de las canciones De una comparsa De Río Grande O sea Allá en el sur Realizada por Una banda nueva Encabezada por Juan Leuce Una banda que A ver Esperate Que ya me voy a acordar Como que se llama la banda Porque le ponen Nombre Nombre Nuevo El amigo Juan Espérate que la encuentre Acá Es un proyecto Realizado para Este Una comparsa De Río Grande Y que Salió de Entre Ríos Sí Se fue Se fue Se fue lejos La banda se llama Muévete Wow Y van a escuchar Porque además Está hecho con una tecnología Innovadora Es algo nuevo Lo del año pasado Estuvo muy bueno Lo de Juan Sí Escuchen esto A ver Gracias Carnaval 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 Somos un solo corazón Que en Río Grande Que quiero bailar Y sentir Que todo puede ser real En Río Grande Si es realidad Con esta roca Quiero carnaval Y vi Cantarlos para el amanecer Hoy somos una felicidad Con esta canción Máximo Carnaval Para o 94.5 5 5 Con tu sitio Voy cantando Bailando Esta canción Y tanta roca Yo quiero Voy Cantando Hoy Bailando Hoy Esta canción Con tu sitio Y tanta roca Yo quiero Eterno Carnaval Y un carnaval Santa Y Chabuel Eterno Carnaval Una carrera muy apretada Una de las más difíciles En mi carrera deportiva Más que nada Están tratando de determinar Las causas Por las cuales No es cierto Habría perdido el equilibrio Si había Están tratadas En la productividad En el que sucedió Con la afectación De isla particular La zona que incrementó En un 30% Todo ese conjunto De inicios Recogidos por la dirección De investigación Radio Máxima Siempre primeros Para mi tranquilidad Río Uruguay Seguros Creó Zona Rus Es un sitio Donde puedo consultar Mi póliza Con Zona Rus Salgo muy tranquila Zonarus.com.ar De Río Uruguay Seguros Cámara Argentina de la Construcción Delegación Entre Ríos Desde 1959 Construyendo para el desarrollo De la provincia Encontralos En www.cac-medio Entrarrios.org.ar O en nuestras redes sociales Si pensás Que estás embarazada Confírmalo con un test Un simple control Antes de los 3 meses Previene enfermedades Y reduce riesgos Para vos y el bebé Acercate a un centro de salud Tu bebé no espera Temprano es mejor Ministerio de Salud Gobierno de Entre Ríos Centro oftalmológico Balbi Bugnione Con más de 30 años De trayectoria Centro de alta complejidad Con tecnología de avanzada Y de última generación Con la tradicional atención De los doctores Gustavo Balbi Esteban Bugnione Y Cristina Riffel Atención De lunes a viernes De 8 a 12 Y de 16 a 20 horas Andrade 930 Teléfono 4293-39 Y 4344-48 Vos que sos comerciante Profesional Emprendedor O tenés un oficio ¿Viste que rápido Se cobra con QR? Pará, pará Dije que rápido Claro Que va con Q Y rápido va con R Eso es QR Bueno Si todavía no lo usás Pedí ya tu QR En bancoentrarrios.com.ar Barra cobra con QR Un nuevo concepto en colchones King Coil Inducol Y Natural Response Compuestos por materiales durables y nobles Que te proporcionarán un descanso absolutamente diferente Únicos Con garantía hasta 10 años Chaya Más para elegir Para mi tranquilidad Río Uruguay Seguros creó Zona Rus Es un sitio donde puedo consultar mi póliza Con Zona Rus Salgo muy tranquila ZonaRus.com.ar De Río Uruguay Seguros Embutidos Don Luis Carnicería y autoservicio Más de 30 años de trayectoria al servicio del cliente Carnes de ternera, lechones, corderos, pollos, pescados de mar, chacinados Primera Junta y Luis Cienepalma Teléfono 42-60-00 Embutidos Don Luis De José María Kratzer Congelamos los precios hasta fin de año Contratá a Direct TV sin cargo con tu tarjeta de crédito Y disfrutá de la mejor alta definición por solo 990 pesos No esperes más En Gualeguaychú, Direct TV En San Martín 780 O llamanos al 3446-42-4747 O por WhatsApp al 3446-6348-20 Farmacia San Nicolás Abrió sus puertas en Calles Chalup y 3 de Caballería Brindamos asesoramiento farmacéutico y dermocosmético Amplia variedad de productos de perfumería, cosmética y accesorios Farmacia San Nicolás, Chalup y 3 de Caballería Teléfono 4343-49 Envíos a domicilio Farmacia San Nicolás Calidad y profesionalismo Al servicio de la comunidad Eterno Carnaval Eterno Carnaval Máximo Carnaval para o 94.5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5... ¡Gracias! ¡Gracias! Estos que estábamos presentando de Muévete, la banda de Juan Leuce, con la voz de Mariana Alonso, masterizada por Franco Mitchell. Esto es lo nuevo de Muévete, la banda de Juan Leuce, para una comparsa de Río Grande, Tierra del Fuego. Sí, 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 señor. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Muévete, mueve, mueve. Siente, siente, tu cuerpo siente. Bueno, pero ya nos metemos en otro momento, porque tenemos a nuestro invitado. Él pertenece a la comparsa del Club de Pescadores, que en la edición 2020 va a cumplir 40 años. Vamos a presentarlo como corresponde. Los pescadores están presentes. Muy bien, le damos la bienvenida a uno de los integrantes de la comparsa, colaborador también. Bienvenido, Sony Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúlito? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. ¿Vos? Bien, la verdad, acá contento. Bueno, muy feliz de que estamos esperando acá en esta nueva edición del carnaval, que ya se viene. Bueno, preparándonos con todo, digamos. Bueno, 40 años es la segunda comparsa más antigua, la más viejita, es Papelitos, del año 77, y después viene Obahía, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué significa eso de los 40 años para ustedes? La verdad, algo muy lindo, algo que, bueno, muy esperado, y aparte, este año, bueno, estamos tratando de poner todo, de que la comparsa, hacer una linda presentación, y bueno, la verdad, tantos años, y bueno, mucha felicidad y mucha alegría, digamos, esperándose esta nueva edición, ¿no? Bueno, Sonny, ¿y vos cuántos años haces que estás colaborando con la comparsa? Y yo estoy desde el 2010, desde Tribal, digamos. Ajá. No, no salí del carnaval, digamos, hasta el 2014, pero en la comparsa estoy desde el 2010, y ahí empecé a hacer muchos amigos, muchos conocidos, y bueno, nada, la verdad que me encantó la comparsa, la gente, y bueno, esas cosas que tiene el carnaval. Seguro. ¿Y qué significa que hayan elegido a Adrián Buteri como director de la comparsa? Y la verdad que es algo, es una apuesta nueva, diferente, una apuesta fuerte, algo que, bueno, que fue un poco cambiar un poco de rumbo, y bueno, más que nada, tratar de hacer un lindo papel en estos 40 años, ¿no? Que ahora, que ahora se vienen. Pero, pero bueno, nada, con mucha felicidad, y bueno, ya se está trabajando, el sábado fue justo, se hizo el primer ensayo de ritmo demoledor, así que se hizo en el club, estuvo todo muy lindo, la verdad, bueno, mucha gente, muy bueno, la verdad. Bueno, eso es, este, un buen inicio, digamos, pensar que recién estamos en el mes de junio, y ya están trabajando los dos directores. Sí, sí, la verdad que sí, ya se empezó como a arrancar, digamos, y a moverse un poquito todo, de hecho, bueno, también por ahí la gente, algunos por ahí lo saben, pero, no sé si algunos saben, digamos, se hizo el pasado mes, un showroom que hicimos, en el que, bueno, se hizo en el galpón, ahí, ahí frente del corzódromo, y bueno, se hizo toda una apertura con un montón de venta de trajes, de años anteriores, y la verdad, muy bueno, había trajes, pero que yo, cuando fui, no podía creer, trajes de, bueno, del 2010, de Tribal, había, habían trajes, bueno, de todos, de todas las épocas, y lo lindo que estuvo bueno, porque, porque, bueno, vinieron de Murgas, de otras comparsas, regionales también, obviamente, y, bueno, se llevaron trajes, y estuvo muy bueno, la verdad que, que sí, y bueno, le agradecer también a todos, a todos los integrantes, que obviamente colaboraron un montón, y, y que, bueno, y se hicieron presentes. Bueno, aprovecharon. Ah, también, bueno, también quedé maravillado, mal, pero mal, por, con, con el Museo del Carnaval, porque yo, no, no había ido, y, y la verdad que fue increíble, increíble, me encantó, me encanta que estén, bueno, que estén todos representados en el Carnaval, la historia, los corzos barriales, después me encontré con un montón de gente querida, Damián Cáceres de Marí Marí, con Marcela Fabiá de Camar, bueno, mucha gente querida, la verdad, estuvo muy bueno. Bueno, Sonny, eh, aprovecharon el día de, de la inauguración del museo, para, que, que, que era un, una fecha donde mucha gente venía desde, de, de, de fuera de la ciudad, para, para hacer ese showroom, que tuvo, este, mucho éxito, me decías, y eso les hizo pensar en, en, en programar un segundo. Claro, claro, está, eh, fue una, fue una, una buena apuesta, y la verdad, una buena idea, así que, bueno, justo ahora, en este próximo feriado largo que tenemos, eh, el día, sábado 6 de julio, vamos a hacer otro showroom, eh, bueno, con, con, con todos los trajes, nuevamente, y, y, bueno, lo haremos en el horario de, de las 14 hasta las 18 horas del día sábado. Será. También en el mismo lugar, en el galpón de las carrozas, frente al Corso de Hermó. Claro, bueno, eh, el objetivo de esto es, eh, por un lado, generar, eh, este, recursos, ¿no es cierto?, para la comparsa, y a su vez, este, eh, también, eh, en, en, en algo que es, este, indirecto, pero, es una propaganda para la, para la comparsa, para ir mostrando la calidad de los materiales y cómo se trabaja. Sí, 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 por supuesto, eso, eso desde ya, también, eh, también pasa que, como nos pasa a todas las comparsas, eh, es un poco desestoquearse un poco con muchos trajes que por ahí van quedando. Claro. Eh, si bien, obviamente, uno, se van reciclando algunas cosas, eh, todas las comparsas suceden, lo que está bueno es que, bueno, también uno se puede desestoquear de, 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 de ciertos materiales o cosas que van quedando, ¿no?, así que, eh, eso está bueno, está bueno, la verdad que está, es una buena, es una buena propuesta. Ah, también te quería contar, por las dudas, para todos los que, los que quieran ingresar, eh, en, tenemos en, de manera online, eh, si ponen en Mercado Libre o comparsa Bahía, o de Bahichu, van a aparecer, bueno, todo el, tenemos todo, o el online, todos los trajes en venta, bueno, digamos todo lo que hay en stock, digamos. Ajá, y alguien que quiere comprarlo, por ejemplo, suponete, viste que a veces ahora hay una cuestión de, de, de mucha gente que compra por, por internet, eh, 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 ¿ustedes les, les hacen el envío, digamos, para que la gente no, no tenga que venir a Golego Chut? ¿Te ha pasado eso? Sí, eh, mira, mira, hasta, en realidad justo pasó ese día que muchos, hubo varios que compraron online, y, y justo, bueno, como muchos veníamos, habíamos venido, eh, acá, justo estábamos en Golego Chut, eh, yo, por ejemplo, llevé un par de trajes, eh, a Buenos Aires, entonces, bueno, se ahorraron, digamos, el, el costo de, del envío, por así decirlo. Bueno, pero por mercado pago abonan y, bueno, después que ya se tiene el, el ticket, eh, se envía obviamente con, con los recargos de, del envío, pero no sin ningún problema, no hay ningún problema con eso. Eh, bueno, y además, este, eh, contame dentro de lo que es la, la comparsa, se está viviendo todo un aire nuevo, eh, hay mucho trabajo interno, eh, por ahora, en, en breve, va, 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 va a empezar a funcionar el taller de vestuario dentro de la comparsa, digo, hoy Buteri está trabajando en su, en su propio taller, con algunas cuestiones del diseño y demás, pero dentro de poquito ya va a empezar, eh, esta postal, que es tan linda, que les gusta a ustedes, de tener ahí, en la costanera, el taller funcionando, ¿no? Sí, 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 ahí se va a hacer, eh, en taller, como se ha hecho en, en otras, en la edición anterior, y, bueno, la verdad es que está muy bueno, porque generalmente, muchas veces cuando vamos los sábados, o cada tanto, eh, muchos integrantes, eh, bueno, van a prestar ayuda, eh, acompañan, digamos, siempre las actividades que hace, que hace la comparsa, no están en el mismo taller, ¿viste? Claro. Siempre, siempre hay un montón de, lo que tiene bueno es que siempre, bueno, las veces que yo he ido, eh, bueno, yo estoy en Buenos Aires, pero las veces que yo siempre voy, vas al taller, y te vas, te tomás uno mate ahí, y hay siempre algo para hacer, siempre, 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 siempre. Y se viene también, me imagino, el taller de Anita. Sí, 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 aparte Anita se pone súper, eh, dice, en cuanto a cómo le preguntás algo, me acuerdo de otra vez, eh, estábamos con la banderita, y le preguntaba, che, Anita, algo para hacer, y venía ella, y te daba algo, te encontraba para hacer, eh, y es increíble, porque, je, je, el otro día la vi, y ella iba, venía, estaba en el galpón, y como que no lo puede creer, digamos, yo no sé dónde saca la energía esa que tiene, que es increíble, la verdad, que no, no se puede creer. Bueno, ¿va a haber inscripciones este año, o por qué digo, porque Obahía siempre tiene un plantel bastante estable de integrantes? Sí, 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 la verdad que, sí, eso es lo que pasa, es como que no, siempre es como que, eh, como hay un bastante, un plantel bastante, eh, numeroso tiene la comparsa, eh, pero igualmente siempre todas las inscripciones se realizan de manera normal, y es para todo el público, o sea, no es que, viste, eh, de hecho, no es que yo, por ejemplo, porque hace 10 años que estoy, ya tengo un lugar, no, o sea, es como que tengo que ir a anotarme, entonces, eh, y eso sucede con todos los integrantes, o sea, es como que, eh, no hay, viste, como privilegio de decir, bueno, este ya está anotado, no, no, todos, absolutamente todos nos tenemos que ir a anotar, mandar nuestras, nuestros datos, eh, todo, todo, y bueno, sí, se va a realizar, mira, a través de la web, eh, generalmente todos los años que nos ha tocado participar siempre es tipo desde, desde agosto, septiembre, más o menos, en esas fechas es cuando empiezan las inscripciones, ¿no? Pero se avisa, eh, cuando se estipula ya la fecha, se avisa desde ese momento en la web de la comparsa, en las redes sociales, y bueno, y, 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 y bueno, y de ahí se hace como una convocatoria abierta, ¿no?, para integrantes, y, y bueno, y ahí, bueno, después que se cargan todos los datos en la web, eh, después que queda todo cargado, eh, hay varios sábados en los que los que quieren pueden irse a anotar personalmente también, o sea, no es que, no es que, no es que está, digamos que está abierto tanto a nivel local, la gente se puede ir a anotar personalmente, como también, eh, para los que por ahí no pueden ir, o están complicados en fin de semana, eh, de una manera virtual, por así decirlo. Bueno, Joaquín Paz te manda un fuerte abrazo, dice, al querido Sony. Uy, mandarle un abrazo grande a ese muchacho, es, es, es un grande, un grande, la verdad que siempre, eh, la mejor, eh, siempre aparte de sus trabajos en Benza, son increíbles porque, eh, ha llevado muchas, muchas cosas a la organización, lo encontré otra vez en la FIT, eh, el año pasado, y hizo un trabajo increíble en la rural, eh, junto al equipo que él tiene, la verdad que, muy bueno. Muy bueno. Así es, bueno, mandarle un saludo, un abrazo grande. Un encanto de persona, gracias por tus palabras, siempre serás bienvenido al museo, dice Marcela Faiad. Y Marcela, sí, la verdad, una divina, total, yo siempre la he comentado, la veía por las redes sociales, y, bueno, encontrármela, y, bueno, nos quedamos hablando un rato, la verdad, una mujer increíble, y, bueno, pero muy, muy feliz, aparte, viste, de verla con el traje que tiene la gente que está ahí en el museo, o sea, ella que es, digamos, como una institución, eh, que conoce, digamos, más que nada también de su comparsa, de, bueno, conoce de todo el carnaval en sí, encontrarla ahí es como, viste, un lujo, que, que alguien te, eh, estás ahí en el carnet, en el museo del carnaval, y encontrarte también como ella, increíble. Y hablar, y saludos a mi Bahiano, Soni, un genio, dice Cristina Garra. Cristina, no, divina, Cris es una genia, total, y, bueno, sí, digo Bahiano porque, en realidad, eh, eh, ella dice que va a salir de Bahiana, y yo digo, sí, este año, eh, cómo vengo voy a salir de Bahiano, yo también, jajaja, así que olvídate, eh. Bueno, reiteramos la cosa, ahí los Bahianos. Reiteramos la convocatoria para el 6 de julio, en Estrada 1052, al frente al Corzódromo, en los galpones de la comparsa Bahía, segundo showroom de carnaval. Segundo showroom de carnaval, y bueno, los esperamos a todos, y, 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 bueno, eh, ese 6 de julio ahí estaremos, y vamos a pasarlo a lindo, a tomar unos mates, a comer lo rico, y, eh, y, bueno, y ahí con la comparsa, apoyando siempre con todo. Por eso, 40 años, que se vienen a full. Que se vienen a full. Gracias, Sonny, nos veremos. Gracias a vos, Raúl, y saludos para todos. Cerramos el programa de hoy, eh, repetición, el sábado a las 14 horas, y, eh, lo vamos a tener subido mañana en internet, para que lo puedan escuchar en el momento que quieran. Cerramos con nuestra frase de cierre. Bien arriba, me dice Marcelo, bien arriba, cerramos. Porque mientras estemos nosotros, siempre, pero siempre va a haber carnaval. Máximo carnaval para o 94... 94... O carnaval maior do país está no Rádio Máximo. Rádio Máximo. Rádio Máximo. Máximo carnaval para o 94... Maia Máximo. Rádio Máximo. Rádio Máximo. Rádio Máximo. ¡Suscríbete al canal!